Con el saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, a esta hora establecemos una llamada telefónica con el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñañez, acaba de concluir la reunión que diariamente da la comisión presidencial para el control y la prevención del COVID-19, y como siempre, de manera oportuna, informan al pueblo cuántos casos y el balance completo del día. Vicepresidente, feliz noche, lo escuchamos. Feliz noche para ti, Barry, también para toda Venezuela que hoy, a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales, se conectan para conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro país. Hoy es sábado 3 de marzo, sábado santo, 3 de abril, perdón, sábado santo, día en que, bueno, la gente está en su casa cumpliendo con estas dos semanas de cuarentena radical. Contamos al día de hoy 384 días de esta lucha infatigable contra la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y, bueno, como lo has dicho, me corresponde esta noche a mí dar el parte de las últimas 24 horas en Venezuela. Paso a informar a todo el país que este día se ha contado con 1.607 nuevos contagios en todo el país. 1.586 de estos por transmisión comunitaria y 21 casos importados. Repito, 1.607 nuevos casos es la cifra más alta que registramos durante todo este año y un poco más de combate contra la pandemia. Voy a, entonces, a referirme cómo se están comportando estos casos en el territorio nacional. Caracas vuelve a ser otra vez la entidad con más casos en el país, 214 nuevos casos. Bolívar sigue con 166, Miranda, 160, Aragua, 153, Yaracuy, 126, Monagas, 125, Anzuategui, 104, La Guaira, 103, Falcón, 90, Carabobo, 62, Lara, 47, Zulia, 38, Sucre, 37, Apure, 37, Huarico, 27, Portuguesa, 26, Nueva Esparta, 21, Varinas, 18, Cogedes, 10, Mérida, 9, Trujillo, 6, Táchira, 5, y del Tamacuro, 2 nuevos casos de COVID-19. Caracas, como ya lo he dicho, sigue punteando en esta lista de contagios. Son 19 parroquias de las 22 las que han presentado hoy nuevos casos. Pasó a describirlas. Sucre, 53 casos, El Valle, 27, San Pedro, 27, San José, 17, Altagracia, 12, 23 de enero, 10, La Candelaria, 9, La Vega, 8, El Paraíso, 8, Coche, 6, Catedral, 6, El Recreo, 6, San Agustín, 5, San Bernardino, 5, La Pastora, 3, Santa Rosalía, 3, Antímano, 2, Caricuado, 2, y El Junquito, 2 nuevos casos. En cuanto a los casos importados, notifico al país que 14 de ellos provienen de la República Dominicana. Son 21 casos importados que registramos, 14 provienen de la República Dominicana, 5 de México y 2 de Panamá. Así las cosas. Llegamos a un total de 164.337 casos confirmados desde que inició la pandemia en nuestro país, de los cuales 150.374 personas ya se han recuperado. Seguimos en el rango del 92% de recuperación, un rango alto en comparación a otros países, pero yo quiero recordar que hasta hace muy poco, antes de la llegada de las variantes brasileñas, Venezuela registraba un récord de 95% de recuperados y esa tiene que ser la meta de nuevo. Contamos con casos activos 12.316, 11.937 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 379 en clínicas privadas. Vaya nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra gratitud para todos los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras que hacen este trabajo incansable, valiente por la vida del pueblo venezolano en el sistema de salud público y también en el sistema de salud privado. Tenemos 6.267 pacientes que se encuentran asintomáticos, 5.386 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 450 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 213 en la unidad de cuidados intensivos. También, Barry, tengo que informar, lamentablemente hoy tenemos una cifra también la más alta de lo que va de año y poco más de la lucha contra el COVID-19, de fallecidos, son 18 venezolanos y venezolanas que pierden esta vez la batalla contra este terrible virus, contra esta terrible enfermedad. Se trata de 3 hombres de 44, 72, 75 años y 3 mujeres de 37, 73 y 88 años respectivamente, todos del estado Aragua, 3 hombres de 50 años, 74 y 48 años respectivamente y una mujer de 79 años de Caracas, 2 hombres de 57 y 92 años respectivamente, ambos del estado Sucre, una mujer de 51 años y un hombre de 59 años, ambos del estado Lara, un hombre de 50 años del estado Mérida, un hombre de 73 años de edad del estado Miranda, una mujer de 48 años del estado Ansuátegui y un hombre de 86 años del estado Carabobo. Nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame, como siempre, en nombre de la Comisión Presidencial y del Presidente de la República, cada día que reportamos esta batalla, lamentamos profundamente la pérdida de compatriotas que dieron una fuerte batalla y por eso nuestro reconocimiento para ellos y también para sus familiares. El día de hoy se han realizado 3.359.103 pruebas. Aumentamos en la última semana las pruebas en el despistaje de PCR, esto con el fin de ir directo a los casos. La prueba PCR, como ustedes saben, es la prueba que nos da la definitiva, es una prueba molecular desde donde no cabe ningún tipo de duda y por eso el Presidente de la República ha instruido que se amplíe el número de PCR para poder ir inmediatamente a conocer los casos, ya no solo una pesquisa, sino ir a los casos que en definitiva estén positivos dentro de nuestras comunidades. Pues la Semana Santa aún no ha terminado, mañana es el último día y tendremos también el acostumbrado balance. Yo, bueno, al día de hoy, pues quiero referirme al hecho notorio de que hemos llegado al pico de contagio en nuestro país desde el inicio de esta lucha contra la pandemia y que tiene que ver directamente con la presencia de la variante P1 y P2 de Brasil. Lo anunciamos a tiempo, actuamos a tiempo y sin embargo vemos que el impacto de esta nueva variante es importante. También haber llegado al pico de 18 fallecidos, que en relación a nuestros propios números, a nuestra propia estadística, bueno, tiene que llamarnos a todos a la reflexión, a la conciencia, para estar todos trabajando de manera unida y sincronizada en el combate contra esta enfermedad. ¿Cómo nos pueden ayudar? Ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo. Evitar a toda costa reuniones familiares, fiestas familiares, que es donde está en este momento el mayor foco de contagios. También, inmediatamente al conocer síntomas en alguno de nuestros miembros familiares o en nosotros mismos, por aislados que parezcan, acudir de manera inmediata a un centro médico, sentinela, para descartar, para despistar COVID-19. Porque ya hemos dicho también, insistimos en ello, el hecho de que cuando nos quedamos en la casa teniendo síntomas, terminamos contagiando al 70% de nuestro núcleo familiar. Y cuanto más tardamos para llegar a los centros médicos, tanto más difícil es para nuestra fuerza médica nacional recuperar la salud de los pacientes. Insisto, estamos hablando de un linaje que es más agresivo que el que conocimos el año pasado. Sus síntomas son más severos y tienen una particularidad, son más rápidos. Son más rápidos, son más rápidos en atacar el sistema respiratorio. Por eso nosotros queremos siempre, que damos el reporte, llamar la atención sobre esto, sensibilizar, hacer conciencia, porque esto que estamos dando no son números. Yo lo he dicho en otras oportunidades y también continuaré resaltándolo. Se trata de hombres, mujeres, venezolanos, venezolanas, que fueron vecinos, amigos, familiares o conocidos de algunos de nosotros. Y que, evidentemente, nos estarán haciendo muchísima falta en este país. Por eso queremos que esta cifra de contagios y de fallecidos la podamos llevar a cero en algún momento. Estamos trabajando duramente para eso. La comisión no descansa, los médicos no descansan, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza Policial no descansan. Pero no va a ser suficiente con lo que hagamos nosotros desde el Estado si no contamos con la disciplina que requerimos y, sobre todo, la sincronía que requerimos. Hemos cumplido una cuarentena notoriamente satisfactoria. Hemos tenido del pueblo venezolano esa respuesta. Eso ha sido importante. Y ahora necesitamos que los cuidados personales aumenten y que también el estado de vigilancia personal aumente. El sentido de la responsabilidad también debe aumentar en cuanto a esto que me he referido, que tiene que ver directamente con las fiestas familiares, las reuniones familiares, donde encontramos en este momento nuestro mayor vector de contagios. Es todo, Barry. Si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto la contestaré. Sí, vicepresidente, ante la esta oleada, que es la segunda, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, lamentable Venezuela tiene que transitar también y superar escollos como lo son los face news, noticias falsas y ataques mediáticos. Parece que han recrudecido en las últimas horas alrededor del COVID-19 y otros temas para malponer, desprestigiar lo que es el trabajo del gobierno bolivariano. Desde su vicepresidencia, desde el gobierno bolivariano, ¿cómo se está atacando estos face news? ¿Y cómo se impone la verdad de Venezuela? Sí, hemos estado en el observatorio de redes sociales y de medios en general, haciendo seguimiento en los últimos días. Se han presentado algunos intentos de boicot de la salud pública, porque hacia allá es donde están dirigidas las acciones de la fake news en cuanto al COVID-19. Con esto no están entorpeciendo al gobierno nacional, ¿no? Están boicoteando la salud pública o por lo menos intentando hacerlo. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud creó una categoría para este tipo de conducta, que es la infodemia. La infodemia es precisamente el exceso de información irresponsable y falsa, deliberadamente falsa, que hay, que se ha publicado en redes sociales a propósito de la aparición de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, si no estoy mal, en los números daba un promedio de 362 millones de videos que se han subido a la red social de YouTube con la categoría COVID-19 y que tiene en su mayoría una cantidad de información que es falsa, que es irresponsable y que genera en el pueblo, en el público, en el usuario de la red, mucha confusión. También dice la Organización Mundial de la Salud que cerca de 550 millones de tweets se han hecho también en referencia al COVID-19. Con relación a Venezuela, bueno, no es ninguna sorpresa que muchos... Yo los voy a llamar directamente mercenarios, porque les puedo llamar periodistas al no cumplir con el procedimiento que tiene que cumplir un periodista, que es verificar la noticia, ir a la fuente y luego, entonces, sí, informar. Hemos tenido ataques, por supuesto, desde el comienzo, y se han recrudecido en estos últimos tiempos como si fuese para ellos el deseo no cumplido de que Venezuela sucumba en una pandemia. Pero ¿qué causa entonces esta infodemia? Según la Organización Mundial de la Salud, la infodemia causa sufrimiento en la población, ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional. Es decir, una cantidad de elementos que lejos de ayudar a que la sociedad se prepare mejor y tenga mejores herramientas para combatir el COVID-19, terminan paralizando a la gente, aterrorizándola, pues. Bueno, por supuesto que nosotros tenemos que agradecer al pueblo venezolano porque desde un inicio, desde que se formó la comisión, todas las noches el pueblo venezolano está allí religiosamente esperando las cifras oficiales, que son las únicas que existen, y atendiendo las recomendaciones que da también la comisión. Es una comisión que está conformada por los mejores científicos venezolanos, que está liderada por personas muy capaces que tienen el trabajo responsable no solamente de generar la política pública para la prevención y la mitigación de esta enfermedad, sino también para procesar todos los datos y la información que la misma enfermedad nos da para ponerla al servicio del pueblo venezolano. Yo les pido entonces a todo el país que nos mantengamos allí en esta relación de confianza. Todas las noches estaremos nosotros dando los números que son. Nos gusten o no nos gusten los números, nosotros los vamos a dar y los vamos a dar de manera responsable cuando ya científicamente tengamos comprobado desde el observatorio del COVID-19 en Venezuela el comportamiento diario. A veces lo damos a las 8 de la noche, a veces lo damos a las 9 de la noche, a veces lo damos a las 9 y media. Nos quedamos hasta el último momento en que se verifica cada uno de los datos para que la gente maneje la información real, la información verdadera, que hace parte de alguna manera de esta vacuna social. Porque sin la campaña de comunicación que se ha llevado adelante, yo aquí tengo que reconocer a los medios privados en general y por supuesto a todo el sistema de medios públicos, pero también reconozco mucho activismo de los comunicadores 3.0 y de la misma comunidad, de la misma gente que ha usado sus cuentas de redes sociales para reproducir la información oficial, la información verdadera que se emana de esta comisión. Así que vamos a combatir la infodemia haciendo caso omiso a esta fake news. Si usted recibe una noticia por WhatsApp o por alguna cadena de red social y esta noticia viene con fotos alarmantes y con números alarmantes, yo le pido que primero verifiquen en las fuentes oficiales y de no verificar evitemos hacer parte de la infodemia y de contagiar a los vecinos o a los familiares o a los amigos con esta situación de ansiedad que para nada resulta. A los periodistas, a todos los periodistas en general, les pedimos que hagamos parte de la solución como hasta ahora lo hemos hecho y que no nos dejemos llevar por quienes, por algún interés político o algún interés ideológico quiere contaminar este manantial de comunicación que se ha podido establecer. No lo han podido hacer, no lo harán ahora, estamos dando una batalla fuerte, difícil, pero la estamos dando además en colectivo y por eso creo que las cosas vamos a irlas controlando poco a poco como ya lo hicimos el año pasado. Eso sí, insisto, requerimos entonces de usted que nos escuche en su casa, señora, señor, joven, niño, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar de los nuestros, vamos a ser parte de esta lucha que tenemos que librar diariamente y vamos a ser parte entonces de la gran épica del pueblo venezolano en el control, la mitigación y ojalá la cura completa del COVID-19. Muchas gracias a ti, Barry, a todos los medios de comunicación que se han pegado a esta transmisión, continúen en sus casas con sus familiares y vamos a cumplir las normas de bioseguridad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, vicepresidente de Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, balance de las últimas 24 horas. Vean ustedes, el nivel más alto tanto de casos, 1.607 por primera vez en más de 380 días de lucha contra la pandemia, Venezuela supera el umbral de los 1.600 casos positivos de COVID-19. Fueron en total 1.586 comunitarios y 21 importados. Pero para más drástica la situación, por primera vez llegamos a una cifra tan alta de fallecidos, 18 en total. Desde los primeros casos, el 13 de marzo, las primeras muertes que se dieron a final del mes de marzo del 2020, jamás en un mismo día hayamos reportado tal cantidad de fallecidos. Eso nos invita a la reflexión. Esta variante P1 y P2, Venezuela la atajó a tiempo. Y sin embargo, vean los embates. Nos llama la conciencia, lo decía muy bien el vicepresidente, tenemos que cuidarnos. No es lo mismo que enfrentamos hace un año. Es el doble de contagioso. Y es el doble además de letal. Porque esta célula, el sistema celular responde de manera diferente ante la molécula que compone a la P1 y a la P2, porque tiene mayor carga proteica. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos seis días, es decir, en Semana Santa, desde el lunes hasta este sábado, han muerto 82 personas. Es un promedio que está triplicando lo que venía haciendo Venezuela frente a la pandemia del COVID-19. Se toman acciones a tiempo. La cuarentena radical ha funcionado, ha sido ejemplar durante esta semana mayor. Pero ahí están los embates de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la presencia de las variantes brasileñas. Y lo mismo que le ocurre a Venezuela en otras ciudades y en otras localidades de todo el continente americano, porque es la segunda ola. Y Latinoamérica hoy es el epicentro de la pandemia a nivel global debido a la crisis y al colapso en Brasil. Vamos a cuidarnos. La norma del tapabocas, las normas de bioseguridad, nos van a salvar la vida. Es la vida la que está en riesgo. Luego vendrán celebraciones. Luego vendrán momentos para compartir. Hoy es momento de cuidarnos. De cuidarnos más preciado que tiene el ser humano, que es la vida. Y con ella vamos a garantizar un mejor futuro. Pero solo juntos, con solidaridad y a través de toda la prudencia, podemos llegar a ese destino. Exitoso para todos. Feliz noche. Vuelvo contigo, Marilyn, a la mesa principal.